Como la brisa en la mañana, pasan tan lenta por el palmar, así la gracia de Jesucristo pase en mi alma como un raudar. ¿Qué tengo yo, Señor, para brindarte si hasta mi alma es poca para ti? ¿Qué tengo yo, Señor, que pueda darte? No tengo nada que pueda dar Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual. Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual. Tú eres quien puede, con tus encantos, junto a los santos, formar un altar. Tú eres quien puede, con tus encantos, junto a los santos, formar un altar. ¿Qué tengo yo, Señor, para brindarte? Ni hasta mi alma es poca para ti. ¿Qué tengo yo, Señor, que pueda darte? No tengo nada que pueda dar. Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual. Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual. Pero recibe mi gran figura, tú eres el único en perdonar. Tú eres quien puede, con tus encantos, junto a los santos, formar un altar. Tú eres quien puede, con tus encantos, junto a los santos, formar un altar. ¿Qué tengo yo, Señor, que tengo yo, Señor, para brindarte? No tengo nada que pueda dar. Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual. Porque conforme a tus ofrendas, todo es sencillo, nada es igual.